El sentido cristiano de la historia de Don Prosper Geranger Capítulo 1 Lo sobrenatural en la historia Tres escuelas han explotado alternada y a veces simultáneamente el campo de la historia. La escuela fatalista, la escuela humanista y la escuela naturalista. Capítulo 2 La acción de la santidad en la historia Capítulo 3 Los deberes del historiador cristiano Los deberes del historiador cristiano Capítulo 4 Cristo, héroe de la historia Capítulo 1 Lo sobrenatural en la historia Así como para el cristianismo la filosofía separada no existe, así también, para él, no hay historia puramente humana. El hombre ha sido divinamente llamado al estado sobrenatural. Este estado es el fin del hombre. Los anales de la humanidad deben ofrecer su rastro. Dios podía dejar al hombre en estado natural. Plugó a su bondad el llamarlo a un orden superior, comunicándose a él y llamándolo, en último término, a la visión y la posesión de su divina esencia. La fisiología y la psicología naturales son, pues, impotentes para explicar al hombre en su destino. Para hacerlo completa y exactamente, es preciso recurrir al elemento revelado. Y toda filosofía que, fuera de la fe, pretenda determinar únicamente por la razón el fin del hombre, está, por eso mismo, atacada y convicta de heterodoxia. Solo Dios podía enseñar al hombre, por la revelación, todo lo que él es en realidad, dentro del plan divino. Solo ahí está la clave del verdadero sistema del hombre. No cabe duda de que la razón puede, en sus especulaciones, analizar los fenómenos del espíritu, del alma y del cuerpo, pero, por lo mismo, que no puede captar el fenómeno de la gracia, que transforma al hombre tal como es, ya sea cuando la gracia santificante que habita en él hace de él un ser divino, ya sea cuando, habiendo sido expulsado este elemento sobrenatural por el pecado, o no habiendo éste aún penetrado, el hombre siente haber descendido por debajo de sí mismo. No hay, pues, no puede haber, un verdadero conocimiento del hombre fuera del punto de vista revelado. La revelación sobrenatural no era necesaria en sí misma. El hombre no tenía ningún derecho a ella, pero, de hecho, Dios la ha dado y promulgado. Desde entonces, la naturaleza sola no basta para explicar al hombre. La gracia, la presencia o la ausencia de la gracia entran en primera línea en el estudio antropológico. No existe en nosotros una sola facultad que no requiera, que nada falte en esta armonía. Perdón. No existe en nosotros una sola facultad que no requiera su complemento divino. La gracia aspira a recorrer al hombre íntegramente, a fijarse en él en todos los niveles. Y a fin de que nada falte en esta armonía de lo natural y de lo sobrenatural, en esta criatura privilegiada, el hombre Dios ha instituido sus sacramentos que la toman, la elevan, la deifican, desde el momento del nacimiento hasta aquel en que ella aborda esa visión eterna del soberano bien que ya poseía, pero que no podía percibir sino por la fe. Pero si el hombre no puede ser conocido totalmente sin la ayuda de la luz revelada, es dable imaginar que la sociedad humana, en sus diversas fases a las que se llama la historia, podrá volverse explicable si no se pide socorro a esa misma antorcha divina que nos ilumina sobre nuestra naturaleza y nuestros destinos individuales. ¿Tendría acaso la humanidad otro fin distinto del hombre? ¿Sería entonces la humanidad otra cosa distinta del hombre multiplicado? No, al llamar al hombre a la unión divina, el Creador convida al mismo tiempo a la humanidad. Ya lo veremos el último día, cuando de todos esos millones de individuos glorificados se formará, a la derecha del soberano juez, ese pueblo inmenso del que será imposible, nos dice San Juan, hacer el recuento. Apocalipsis 7.9 Mientras tanto la humanidad, quiero decir la historia, es el gran teatro en el cual la importancia del elemento sobrenatural se declara a plena luz, ya sea que por la docilidad de los pueblos a la fe domine las tendencias bajas y perversas que se hacen sentir tanto en las naciones como en los individuos, ya sea que se postre y parezca desaparecer por el mal uso de la libertad humana, que sería el suicidio de los imperios, si Dios no los hubiera creado, curables. Sapien 1.14 La historia tiene que ser entonces cristiana, si quiere ser verdadera, porque el cristianismo es la verdad completa y todo sistema histórico que hace abstracción del orden sobrenatural en el planteamiento y la apreciación de los hechos es un sistema falso que no explica nada y que deja a los anales de la humanidad en un caos y en una permanente contradicción con todas las ideas que la razón se forma sobre los destinos de nuestra razón, de nuestra raza, perdón, aquí abajo. Vuelvo a leer. La historia tiene que ser entonces cristiana. Si quieres ser verdadera, porque el cristianismo es la verdad completa y todo sistema histórico que hace abstracción del orden sobrenatural en el planteamiento y la apreciación de los hechos es un sistema falso que no explica nada y que deja a los anales de la humanidad en un caos y en una permanente contradicción con todas las ideas que la razón se forma sobre los destinos de nuestra raza aquí abajo. Es porque así lo han sentido. Que los historiadores de nuestros días que no pertenecen a la fe cristiana se han dejado arrastrar a tan extrañas ideas cuando han querido dar lo que ellos llaman la filosofía de la historia. Esa necesidad de generalización no existía en los tiempos del paganismo. Los historiadores de la gentilidad no tenían visiones de conjunto sobre los anales humanos. La idea de patria es todo para ellos y jamás se adivina en el acento del narrador que esté por nada del mundo inflamado con un sentimiento de afecto por la especie humana considerada en sí misma. Por lo demás, solamente a partir del cristianismo es cuando la historia ha comenzado a ser tratada de una manera sintética. El cristianismo, al hacer volver sobre el pensamiento a los destinos sobrenaturales del género humano ha acostumbrado a nuestro espíritu a ver más allá del estrecho círculo de una egoísta nacionalidad. Es en Jesucristo donde se ha develado la fraternidad humana y desde entonces la historia general se ha convertido en un objeto de estudio. El paganismo nunca habría podido escribir sino una fría estadística de los hechos si se hubiera encontrado en condiciones de redactar de una manera completa la historia universal del mundo. No se la ha señalado suficientemente que la religión cristiana ha creado la verdadera ciencia histórica dándole la Biblia por base y nadie puede negar que hoy en día a pesar de los siglos transcurridos a pesar de las lagunas no estamos más adelantados en resumidas cuentas en los acontecimientos de los pueblos de la antigüedad de lo que estuvieron los historiadores que esa antigüedad misma nos ha legado. Los narradores no cristianos de los siglos XVIII y XIX han pues copiado al método cristiano el modo de generalización pero lo han dirigido contra el sistema ortodoxo. Muy pronto se dieron cuenta de que apoderándose de la historia y cambiándola a sus ideas asestaban un duro golpe al principio sobrenatural. Tan cierto es que la historia declara a favor del cristianismo. Bajo este aspecto su éxito ha sido inmenso. No todo el mundo es capaz de seguir y de paladear un sofisma pero todo el mundo comprende un hecho una sucesión de hechos sobre todo cuando el historiador posee ese acento particular que cada generación exige de aquellos a quienes otorga el privilegio de encantarla. Tres escuelas han explotado alternada y a veces simultáneamente el campo de la historia. La escuela fatalista se podría decir atea que no ve más que la necesidad de los acontecimientos y muestra a la especie humana en conflicto con el invencible encadenamiento de causas brutales seguidas de inevitables efectos. La escuela humanista que se prosterna ante el ídolo del género humano del que proclama el desarrollo progresivo con la ayuda de las revoluciones de las filosofías de las religiones. Esta escuela consciente de bastante buen grado en admitir la acción de Dios en el comienzo como habiendo dado principio a la humanidad pero una vez la humanidad emancipada Dios la ha dejado hacer su camino y ella avanza en la vía de una perfección indefinida despojándose en el camino de todo lo que podría ser un obstáculo a su marcha libre e independiente. Por fin tenemos la escuela naturalista la más peligrosa de las tres porque ofrece una apariencia de cristianismo proclamando en cada página la acción de la providencia divina. Esta escuela tiene por principio el hacer constantemente abstracción del elemento sobrenatural. Para ella la revelación no existe. El cristianismo es un incidente feliz y bienhechor en el que aparece la acción de las causas providenciales. Pero ¿quién sabe si mañana si dentro de un siglo o dos los recursos infinitos que Dios posee para el gobierno del mundo no traerán tal o cual forma más perfecta aún con ayuda de la cual se verá el género humano correr bajo el ojo de Dios a nuevos destinos y a la historia iluminarse con un esplendor más vivo? Fuera de estas tres escuelas no queda sino la escuela cristiana. Esta no busca no inventa ni siquiera duda. Su procedimiento es simple consiste lisa y llanamente en juzgar a la humanidad como juzga al hombre individual. Su filosofía de la historia está en su fe. Sabe que el hijo de Dios hecho hombre es al rey de este mundo que todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Mateo 28 18 La aparición del verbo encarnado aquí abajo es para ella el punto culminante de los anales humanos. Es por ello que ella divide la duración de la historia en dos grandes secciones. Antes de Jesucristo después de Jesucristo antes de Jesucristo muchos siglos de espera después de Jesucristo una duración de la que ningún hombre conoce la hora de la concepción del último elegido porque este mundo no es conservado sino para los elegidos que son la causa de la venida del hijo de Dios encarnado. Con este dato cierto de una certidumbre divina la historia ya no tiene misterios para el cristianismo. Si vuelve sus miradas hacia el periodo transcurrido antes de la encarnación del verbo todo se explica a sus ojos. El movimiento de las diversas razas la sucesión de los imperios es el camino abierto para el pasaje del hombre Dios y de sus enviados. La depravación las tinieblas las inauditas calamidades es el indicio de la necesidad que siente la humanidad de ver a aquel que es a la vez el salvador y la luz del mundo. No sin duda que Dios haya condenado a la ignorancia y al castigo a este primer periodo de la humanidad. Lejos de eso los socorros le son asegurados y es a él que pertenecerá a Abraham el padre de todos los creyentes por venir. Pero es justo que la mayor efusión de la gracia tenga lugar por las manos divinas de aquel sin el cual nadie ha podido ser justo ya sea antes o después de su venida. Él viene por fin y la humanidad cuyo progreso estaba en suspenso se lanza por la vía de la luz y de la vida. El historiador cristiano sigue mejor aún los destinos de la sociedad humana en este segundo periodo cuando se cumplen todas las promesas. Las enseñanzas del hombre-Dios la revelan con una soberana claridad el modo de apreciación que debe emplear para juzgar los acontecimientos su moralidad y su alcance no tiene sino una misma medida ya se trate de un hombre o de un pueblo todo lo expresa mantiene o propaga el elemento sobrenatural es socialmente útil y ventajoso todo lo que lo contraría lo enerva y lo destruye es socialmente funesto por este procedimiento infalible comprende el papel de los hombres de acción de los acontecimientos de las crisis de las transformaciones de las decadencias sabe de antemano que Dios actúa en su bondad o permite en su justicia pero siempre sin derogar su plan eterno que es es el de glorificar a su hijo en la humanidad pero lo que vuelve siempre más firme y más calmo el golpe de vista del historiador cristiano es la seguridad que le da la iglesia que camina sin cesar ante él como una columna luminosa e ilumina divinamente todas sus apreciaciones él sabe que el lazo estrecho une a esta iglesia al hombre Dios como ella tiene la garantía de su promesa contra todo error en la enseñanza y en la conducta general de la sociedad cristiana como el Espíritu Santo la anima y la conduce es pues en ella a donde va a buscar la regla de sus juicios las debilidades de los hombres de iglesia los abusos temporarios no lo asombran porque sabe que el padre de familia ha resuelto tolerar la cizaña en su camino hasta la cosecha ha resuelto tolerar la cizaña en su campo hasta la cosecha si tiene que contar se cuidará de omitir los tristes relatos que dan testimonio de las pasiones de la humanidad y atestiguan al mismo tiempo la fuerza del brazo de Dios que sostiene su obra pero él sabe donde se manifiesta la dirección el espíritu de la iglesia su instinto divino los recibe los acepta los confiesa valerosamente los aplica en sus relatos por ello nunca traiciona nunca sacrifica llama bueno lo que la iglesia juzga bueno malo lo que la iglesia juzga malo que le importan los sarcasmos los clamores de los cobardes cortos de vista él sabe que está en la verdad puesto que está con la iglesia y que la iglesia está con Cristo otros se obstinarán en no ver sino al lado político de los acontecimientos volverán a descender al punto de vista pagano él se mantiene firme porque está seguro de antemano de no equivocarse si hoy las apariencias parecen estar en contra de su juicio él sabe que mañana los hechos cuyo alcance no se ha revelado todavía darán la razón a la iglesia y a él este papel es humilde estoy de acuerdo pero quisiera saber qué garantías comparables tiene que presentar el historiador fatalista el humanitario o el naturalista ponen por delante su juicio personal cada uno tiene pues derecho a darles la espalda para llegar al historiador cristiano es preciso antes de moler a la iglesia sobre la que se apoya es verdad que hace 19 siglos que los tiranos y los filósofos trabajan en ello pero sus murallas están tan sólidamente construidas que hasta ahora no han podido aún desprender una sola piedra pero si nuestro historiador se aplica en buscar y en señalar en la sucesión de los acontecimientos de este mundo el aspecto que relaciona de cerca o de lejos cada uno de ellos al principio sobrenatural con mayor razón se cuida de callar de disimular de atenuar los hechos que Dios produce fuera de la conducta ordinaria y que tienen por meta el certificar y el hacer más palpable todavía el carácter maravilloso de las relaciones que ha fundado entre él mismo y la humanidad en primer lugar están las tres grandes manifestaciones del poder divino y que dan por el milagro un sello divino a los destinos del hombre sobre la tierra el primero de estos hechos es la existencia y el papel del pueblo judío en el mundo el historiador no puede eximirse de presentar a plena luz la alianza que Dios contrajo primeramente con ese pequeño pueblo y los inauditos prodigios que la sellaron la esperanza de la humanidad depositada en la sangre de esta raza débil y despreciada de conservar el conocimiento del verdadero Dios y los principios de la moral en medio de la defección sucesiva de casi todos los pueblos las migraciones de Israel a Egipto primero más tarde el centro del imperio asirio siempre a medida que el teatro de los asuntos humanos se desplaza y se extienda de manera que en vísperas del día en que Roma heredera momentánea de los otros imperios va a encontrarse reina y dueña de la mayor parte del mundo civilizado el judío la habrá precedido en todas partes ahí estará con sus oráculos traducidos desde ese momento a la lengua griega ahí estará conocido por todos los pueblos aislado inasimilable signo de contradicción pero dando testimonio del advenimiento cada día más cercano de aquel que debe unir a todas las naciones y juntar en un solo cuerpo a los hijos de Dios hasta entonces dispersos San Juan 11 25 esta milagrosa influencia del pueblo judío que escapa a todas las leyes ordinarias de la historia el narrador la mostrará con complacencia en las profecías confiadas a ese pueblo y que no solamente son para nosotros la antorcha del pasado sino que tan vivamente han preocupado a los gentiles durante los siglos que precedieron y siguieron a la llegada del hijo de Dios Cicerón ya había escuchado su eco cuando había cuando habla Cicerón ya había escuchado su eco cuando habla como una especie de terror misterioso del nuevo imperio que se prepara Virgilio en el más armonioso de sus cantos repite los acentos de Isaías Tácito y Suetonio atestiguan que el universo todo se vuelve en su espera hacia Judea y que el presentimiento general es ver llegar de ese país a unos hombres que van a conquistar el mundo Rerum Potirentur Rerum Potirentur ¿Acaso se negará después de esto que la historia para ser verídica deba tomar el tono y los colores de lo sobrenatural? El segundo hecho que se encadena al primero es la conversión de los gentiles dentro y fuera del imperio romano El historiador cristiano se aplicará a mostrar que ese inmenso resultado procede directamente de la mano de Dios quien para efectuarlo se ha liberado de las leyes simplemente providenciales señalará en él con San Agustín el milagro de los milagros con Bosuet el golpe de estado divino que no ha tenido su igual sino en el momento en que la creación salió de la nada para gloria de su autor contará la colosal grandeza de la meta y la exigüidad de los medios las significativas preparaciones a un cambio tan grande que presagian que este mundo debe pertenecer a Jesucristo al mismo tiempo que son por sí mismas un obstáculo más a todo éxito humano de la empresa los apóstoles armados solamente con la palabra y con el don de los milagros que la confirma y la hace penetrar las profecías judías estudiadas comparadas profundizadas en todo el imperio y volviéndose como nos lo atestiguan los escritos de los tres primeros siglos uno de los más poderosos instrumentos de las conversiones la constancia sobrehumana de los mártires cuya inmolación casi incesante lejos de extirpar la nueva sociedad la propaga y la afirma por fin la cruz el patíbulo del hijo de María coronado después de tres siglos la diadema de los Césares las ideas el lenguaje y las leyes las costumbres en una palabra todas las cosas transformadas según el plan que habían traído de Judea los conquistadores de la nueva especie que el imperio esperaba y que supieron triunfar sobre él derramando su sangre bajo su espada en medio de todos estos prodigios el historiador cristiano se siente cómodo y nada le asombra porque sabe y proclama que aquí abajo todo es para los elegidos y que los elegidos son para Cristo Cristo está en su casa en la historia es pues muy simple que no se le puede explicar sin él y que con él ella aparezca en toda su claridad y en toda su grandeza la sucesión de los anales humanos responde al comienzo pero desde la publicación del evangelio los destinos del mundo han tomado un nuevo vuelo después de haber esperado a su rey ahora la tierra lo posee la preparación sobrenatural que se había manifestado en el papel del pueblo judío esa otra preparación a la vez natural y sobrenatural que había aparecido en la marcha siempre progresiva del poderío romano ha llegado cada una a su término todo ha sido consumado Jerusalén cede sus derechos y sus honores a Roma Tito es el ejecutor de las grandes obras del Padre Celestial que venga la sangre de su Hijo Eterno el milagro del pueblo judío no cesa sin embargo por esto se transforma y las naciones tendrán ante los ojos hasta la víspera del último día el espectáculo no ya de un pueblo privilegiado sino de un pueblo maldito de Dios en cuanto el imperio pagano construyó sin saberlo la capital del reino de Jesucristo le será dado resistir ahí tres siglos más es de ahí de donde partirán esos sangrientos edictos que no tendrán otro efecto que el demostrar a los siglos futuros el vigor sobrenatural del cristianismo luego cuando haya llegado el tiempo cederá al lugar y partirá a refugiarse al bósforo y la imperecedera dinastía de los vicarios de Cristo que no han abandonado su puesto desde el martirio de Pedro su primer eslabón ceñirá la corona en la ciudad de las siete colinas el imperio se desmoronará pieza por pieza bajo los golpes de los bárbaros pero antes de infligirle la humillación y el castigo que crímenes seculares han acumulado sobre él la justicia divina esperará a que el cristianismo victorioso de las persecuciones haya extendido lo bastante alto y lo bastante lejos sus ramificaciones para dominar en todas partes las soleadas de ese nuevo diluvio se lo verá después cultivar nuevamente y con pleno éxito la tierra renovada y rejuvenecida por esas aguas incluso más purificantes que devastadoras acaso después de haber expuesto todas estas maravillas el historiador cristiano cambiará el tono de sus relatos volverá a la explicación simplemente providencial de los fastos de la tierra no es acaso lo maravilloso sólo el punto central de los anales humanos de manera que desde ese momento la acción de Dios deba permanecer velada bajo las causas segundas hasta el fin de los tiempos que Dios no quiera que así sea un tercer hecho sobrenatural hecho que debe durar hasta la consumación de los siglos llama su atención y reclama toda su elocuencia este hecho es la conservación de la iglesia a través de los tiempos sin mezcla en su doctrina sin alteración en su jerarquía sin suspensión en su duración sin desfallecimiento en su marcha miles de grandes cosas humanas han sido creadas se desarrollaron y cayeron en decadencia la conducta habitual de la providencia cuidó de ellas durante su duración hoy quedan sus huellas sólo en la historia la iglesia está siempre de pie Dios la sostiene directamente y todo hombre de buena fe capaz de aplicar las leyes de la analogía puede leer en los hechos que la concierne esa promesa inmortal de Dural siempre que ella tiene escrita en su base por la mano de un Dios las herejías los escándalos las defecciones las conquistas las revoluciones nada han conseguido rechazado de un país ha avanzado en otro siempre visible siempre católica siempre conquistadora y siempre sufriente este tercer hecho que no es sino la consecuencia de los dos primeros termina por dar al historiador cristiano la razón de ser de la humanidad él concluye con la evidencia de que la vocación de nuestra raza es una vocación sobrenatural que las naciones sobre la tierra no solamente pertenecen a Dios que ha creado la primera familia humana sino que también son como lo ha dicho el profeta el dominio particular del hombre Dios entonces basta de misterios en la sucesión de los siglos basta de vicisitudes inexplicables todo se dirige a la meta todo problema se resuelve por sí mismo con este elemento divino sé que hoy hace falta coraje sobre todo cuando no se es del clero para tratar la historia con este tono se cree sinceramente no se quisiera por nada del mundo adoptar el sentido y las maneras de las escuelas fatalistas y humanitaria pero la escuela naturalista es tan poderosa por su número y su talento es tan benevolente con el cristianismo que es duro desafiarla en todo y no ser a sus ojos nada más que un escritor místico a lo sumo un hombre de poesía cuando se aspiraría a la reputación de ciencia y de filosofía todo lo que puedo decir es que la historia ha sido tratada desde el punto de vista que me he permitido exponer por dos poderosos genios cristianos y que su reputación no ha naufragado por ello la ciudad de Dios de San Agustín el discurso sobre la historia universal de Bosuet son dos aplicaciones de la teoría que he adelantado la ruta está pues trazada con mano maestra y es posible exponerse en seguimiento de tales hombres a los futiles juicios del naturalismo contemporáneo es mucho sin duda regular su vida íntima por el principio sobrenatural pero sería una grave inconsecuencia una alta responsabilidad el que ese mismo principio no condujera siempre la pluma veamos a la humanidad en sus relaciones con Jesucristo su jefe no la separemos nunca de él en nuestros juicios ni en nuestros relatos y cuando nuestras miradas se detengan en el mapa del mundo recordemos ante todo que tenemos ante los ojos al imperio del hombre Dios y de su iglesia capítulo 2 la acción de la santidad en la historia el historiador cristiano satisfecho de haber marcado así en rasgos generales el carácter sobrenatural de los anales humanos se creerá dispensado de registrar las manifestaciones de menor importancia que la bondad y el poder divinos han sembrado en el transcurso de los siglos con el fin de reavivar la fe en las generaciones sucesivas él se cuidará de semejante ingratitud y así como se habrá sentido encantado al reconocer que el redentor del mundo no prometió en vano a sus fieles los signos visibles de su intervención hasta el final igualmente se mostrará solícito por iniciar a sus hermanos en la alegría que sintió al encontrar en su ruta miles de rayos de una luz inesperada que aún cuando se vinculen más o menos directamente a los tres grandes centros no dejan de ofrecer cada uno de ellos el testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas y una preciosa confirmación que repercute sobre todo el conjunto los milagros de detalle pueden pues pertenecer a la historia humana cuando han tenido un alcance más que individual y han repercutido a lo lejos inútil agregar que para entrar en su relato grave y verdaderamente histórico deben estar seguros desde el punto de vista de una crítica imparcial así la aparición de la cruz a Constantino tiene derecho a figurar seriamente en los anales del siglo IV diré lo mismo para la misma época de los prodigios que se operaron en Jerusalén cuando Julián el apóstata quiso reedificar el templo de Salomón los milagros de San Martín que han tenido tanta influencia en las Galias para la extinción de la idolatría no deben tampoco ser silenciados al igual que los de San Felipe Neri en Roma y de San Francisco Javier en las Indias que atestiguaron de manera tan manifiesta en el siglo XVI que la iglesia papal a pesar de las blasfemias de la reforma y de la decadencia de las costumbres no dejaba de ser la única heredera de las promesas y el asilo de la verdadera fe ¿no sería acaso dejar una laguna en la historia desde el punto de vista cristiano el callar los hechos prodigiosos que acompañaron casi en todas partes la introducción del evangelio en los diversos países donde fue predicado por ejemplo los milagros del monje San Agustín en el apostolado de Inglaterra y los que señalaron las misiones de los ilustres promotores de la vida religiosa tanto de oriente como de occidente desde San Antonio en los desiertos de Egipto hasta San Francisco y Santo Domingo entre nuestros padres del siglo XIII la cadena de estas maravillas prosigue hasta nuestros tiempos sería pues comprender mal el papel del historiador cristiano pensar que se ha hecho lo suficiente señalando los hechos de esta naturaleza en el origen del cristianismo ellos han sido por decirlo así permanentes y continuarán siéndolo son la prenda de la presencia sobrenatural de Dios en el movimiento de la humanidad en fin han tenido una real influencia en los pueblos debéis pues tenerlos en cuenta si los estimáis verdaderos vuestro deber es el de registrarlos y el de asignarles su papel y su alcance me apresura decir que no toda la forma de historia exige la investigación minuciosa de los hechos sobrenaturales y no pienso que la historia eclesiástica propiamente dicha deba ser la única a la cual el cristiano consagre su talento de escribir y de narrar que este talento se ejerza pues bajo todas las formas que la historia sea general o particular que adopte el género de las memorias o el de la biografía todo está bien con tal de que sea cristiana pero el historiador debe esperar encontrarse muy pronto y a menudo en su camino al elemento sobrenatural ojalá pueda entonces no faltar nunca su deber queráis escribir la historia de Francia nada mejor si sos capaz pero esperada encontraros frente a una Juana de Arco ahora bien ¿qué haríais con esta maravilla de figura? no iréis a negar o a contar en una forma ambigua hechos que estén de ahora en más aclarados en sumo grado buscaréis explicarnos naturalmente sería perder el tiempo nada menos explicable que la misión y los gestos de la doncella de Orleans veréis allí acaso la aplicación de una ley providencial que rige los acontecimientos humanos o incluso en particular los destinos de Francia pero aquí todo escapa al régimen providencial las leyes ordinarias están invertidas no vemos nada ni antes ni después que dé lugar a pensar que Dios hace tales cosas en el gobierno general del mundo diréis entonces con estilo académico que todo bien pensado la misión de Juana de Arco sigue siendo inexplicable y que aquellos que han querido explicarlo humanamente se han metido en dificultades de las que no pudieron salir llegada hasta el final creedme confesad francamente que hay milagros en la historia y que la misión de Juana de Arco es uno de ellos convenir pues lisa y llanamente en que la pastora de Don Remy verdaderamente vio a los santos y escuchó las voces que Dios la revistió con su fuerza invencible que el mismo la hizo victoriosa en las murallas de Orleans que la asistió con la virtud sobrehumana de los mártires en el sublime sacrificio que debía terminar esa milagrosa carrera pero después de todo esto cuidaos de no sacar las inducciones que se presentan por sí mismas de resueltas de esos hechos maravillosos que es entonces al fin de cuentas Juana de Arco es un meteoro con el que Dios se complació en deslumbrar nuestras miradas sin otro fin que el de mostrar su poder la razón nos prohíbe pensarlo y la fe nos muestra en esta manifestación sin igual de la predilección divina por Francia la intención de sustraer el cristianísimo reino al yugo de la herejía que la Inglaterra protestante no hubiera dejado de hacer pesar sobre él un siglo más tarde pero la historia cristiana no se limita a señalar en los hechos milagrosos otros tantos indicios de la vocación sobrenatural de la humanidad también le da importancia estudiar y señalar las manifestaciones más o menos frecuentes más o menos raras de la santidad en los siglos Dios en sus consejos de justicia y de misericordia da o sustrae los santos en las diversas épocas de suerte que si es dado hablar así es preciso consultar el termómetro de la santidad si uno quiere darse cuenta de la condición más o menos normal de un periodo de tiempo o de una sociedad los santos no sólo están destinados a figurar en el calendario ellos tienen una actuación a veces oculta cuando se limita a la intercesión y a la expiación pero a menudo también patente y eficaz largo tiempo después de ellos no hablo de los mártires a quienes les debemos la conservación de la fe y uno de los principales argumentos sobre los que reposa nuestra creencia la importancia de su papel en la historia del mundo es demasiado evidente pero no permitió ignorar que al salir de la persecución de Deoclesiano en medio del cataclismo de las herejías que estuvieron a punto de sumergir la barca de la iglesia en los siglos cuatro y cinco en vísperas de la invasión de los bárbaros paganos el cristianismo y por él la sociedad fue salvada por los santos obispos doctores monjes vírgenes consagradas qué lista nos ofrece esta época que fue como el segundo campo de batalla de la iglesia puede callarse el historiador en presencia de ese incomparable fenómeno sin duda no podría eximirse de nombres a un atanasio un basilio un ambrosio porque esos personajes tienen como se dice un papel histórico pero por más grandes que sean están lejos de representar todo lo que la santidad ha producido de eficaz en el orden visible de este mundo durante el periodo del que hablamos el papel de San Agustín por ejemplo es bastante poco histórico sin embargo que hombre ha influido más en su siglo y en todos aquellos que lo han seguido el detalle nos llevaría muy lejos si hubiera que contar las obligaciones que nosotros los cristianos tenemos con esos amigos de Dios un San Gregorio nace Anceno un San Hilario un San Martín un San Juan Crisóstomo un San Jerónimo un San Cirilo de Alejandría un San León y no nos detengamos en ver en ellos a grandes genios y grandes hombres sin duda grandes genios y grandes hombres ortodoxos son un don de Dios Bosuet y Fenelón en el siglo XVII son un don de Dios pero cuando la santidad está unida al genio a la importancia de la persona la acción es muy diferente el hombre de genio os encanta el santo os subyuga admiráis al gran hombre pero el nombre solo del santo las huellas de sus pasos os conmueven su recuerdo os hace latir el corazón después que ha desaparecido de este mundo que no crea pues haber encontrado el secreto de la influencia de los santos de los siglos IV y V en la fama más o menos brillante que les habría adquirido su saber y su elocuencia o también la jerarquía que la mayoría de los que acabo de recordar ocuparon en el orden eclesiástico el pueblo veneraba en ellos otra aureola valente temblaba ante Basilio y Teodoro ante San Ambrosio por un motivo muy distinto que el de su valor personal para hablar con el lenguaje de hoy es a Dios a Dios mismo al que se sienten los santos y es por esta razón que se les resiste poco se sabía que esos hombres que formaban entonces la muralla de la iglesia de la que eran al mismo tiempo la luz y la gloria eran de la misma familia que esos héroes del desierto cuyos nombres y obras eran universalmente conocidos que incluso la mayoría de ellos había revestido el pellico antes que el palio de occidente como de oriente los fieles partían en caravanas para ir a visitar los desiertos de Egipto y de Siria a fin de contemplar y escuchar si era posible a los Antonio los Pacomio los Hilarión los Macario y de vuelta y de vuelta en sus ciudades se regocijaban de volver a encontrar esos sublimes tipos en los pastores mismos encargados de santificarlos no ese culto de la santidad justificado por tantos ejemplos no podría ser pasado en silencio en los relatos de la época que siguió a la paz de la iglesia atestigua demasiado claramente la presencia y la acción de los santos durante esos siglos y por ello mismo el género de socorro sobrenatural que Dios repartió entonces a la sociedad cristiana la invasión de los bárbaros con las desgracias que lo acompañaron proporciona al historiador la ocasión de señalar un nuevo papel de la santidad en medio de esos inauditos desastres esas tumultuosas hordas que se precipitaban sobre el imperio encuentran en todas partes a los santos y los santos les resultan como un dique que hace retroceder la inundación santos obispos que detuvieron a un jefe feroz en su carrera santos pastores que salvan a su rebaño entregándose a la espada santos monjes cuya majestad cuya majestuosa simplicidad desarma el orgullo conquistador que previamente no pensaba más que en inmolarlos santas vírgenes que como genoveva tranquilizan a la ciudad y desvían por medio de sus oraciones el azote de Dios por poco que se estudia a fondo el duro periodo de la invasión uno verá en él por todas partes este asombroso fenómeno y se convencerá de que entra dentro de la verdad de la historia el contar estas maravillas y convenir en que el único obstáculo que encontraron los bárbaros el único que respetaron fue la santidad Agustín yacía sobre su lecho de muerte nipona cuando los vándalos vinieron a sitiar esta ciudad esperaron para dar el asalto a que el admirable obispo hubiera entregado su alma a Dios sería triste que unos bárbaros se hubieran mostrado superiores a los cristianos de nuestros días en la apreciación de ese elemento celestial que nunca falta por entero en la iglesia pero que se manifiesta en ella de tiempo en tiempo como mayor o menor abundancia según las necesidades de los pueblos y según que la justicia o la misericordia prevalezcan en los consejos de Dios el historiador cristiano no puede olvidar ni las obras ni la regla del gran patriarca de los monjes de occidente a quien le cabe el honor de haber preparado la salvación de la cristiandad europea ni esa pleia de santos obispos que brillaron en los siglos 6 y 7 y que por sus concilios y sus fundaciones religiosas lo hicieron todo en nuestras regiones e hicieron entre otras cosas al reino de Francia como las abejas hacen su colmena la expresión es de jibón que el historiador no se olvide de decir que esos constituyentes de nuestra monarquía están por centenares en nuestros altares tampoco dejará de poner en evidencia a los santos pontífices de la sede apostólica un san gregorio magno cuyas virtudes rigieron y santificaron con tanta dulzura a oriente y a occidente un san gregorio segundo la providencia de Italia un san sacarias el oráculo de la nación franca un san nicolás primero entregándose con tanta generosidad para arrancar de su ruina al imperio de oriente y manteniendo allí la unidad con la verdadera fe seguirá los pasos de esos heroicos apóstoles que el monacato occidental dirige hacia las regiones del norte ni uno que no sea santo ni uno solo cuyo fecundo apostolado no triunfe por la santidad pero el historiador podría pasar en silencio esta gloriosa falange de santos emperadores y de santos reyes que durante tres siglos y más aparece en los tronos y viene a dar el sello sobrenatural a la política de las edades de la fe que materia de estudio la de la influencia de esos santos coronados sobre la sociedad y durante siglos un san enrique un san esteban de hungría un san eduardo el confesor un san fernando y un y nuestro san luis y esas santas emperadoras reinas duquesas ángeles visibles cuya serie prosigue más lejos todavía y que aparecen en medio de los pueblos a los cuales se mezclan en todas formas con la misión de cultivar de desarrollar con sus sublimes ejemplos ese sentido cristiano contra el cual la corrupción de la naturaleza protesta sin cesar y que sin cesar tiene necesidad de ser reconfortable se piensa acaso que baste para exponer el papel activo de tantos héroes y heroínas del trono decide al pasar que fueron virtuosos y que se les ha puesto en el número de los santos no hay que penetrar más adentro y comprender que aquí el punto de vista de lo que se llama la leyenda no es más que el punto de vista mismo de la historia más rigurosa el beneficio de los santos reyes y de las santas reinas es una de las principales manifestaciones de Dios en la conducción sobrenatural de la sociedad cuando el historiador llega por fin a la presencia de la reacción cristiana del siglo XI reacción que arrancó a Europa de la barbarie que tenga cuidado de no equivocarse que no vaya a atribuir contra toda verdad al genio de éste a la interesa de aquel el triunfo que tuvo lugar entonces del espíritu sobre la fuerza bruta ese triunfo tuvo lugar porque Dios dio santos a su iglesia si Gregorio VII no hubiese sido un santo nunca se hubiera atrevido a poner manos a la obra ¿qué habrían hecho entonces Anselmo Pedro Damián si no hubiesen sido más que piadosos pontífices y sabios doctores? Cluny fue el punto de apoyo de la paranca que el papado hizo mover en ese siglo pero no olvidemos que fue edificado sobre cuatro santos cuya larga vida da un periodo de un siglo y medio en el siglo XII ¿quién podría explicar jamás la acción de San Bernardo? ¿sin tener en cuenta la rutilante santidad que brilló en él? ¿quién sostuvo pues a la sociedad del siglo XIII ya declinante sino el seráfico Francisco y el apostólico hijo de Guzmán que despertaron por sus obras y sus virtudes sobrehumanas el sentido sobrenatural próximo a desfallecer? ¿y en la escuela qué otro elemento sino el de la santidad aseguró a Tomás de Aquino y a Buenaventura la superioridad que los colocó tan considerablemente por encima de todos los demás doctores de la escolástica? En el siglo XIV la cristiandad parece sucumbir cansada por los desgarramientos del gran sisma pero mucho más todavía por la invasión del naturalismo y del sensualismo que el ascendiente de la santidad en el siglo XIII había podido neutralizar pero no destruir Dios parece entonces mostrarse más avaro de santos aparte de la ilustre Santa Catalina de Siena no vemos ni uno solo en esta época cuya acción se haya hecho sentir a lo lejos el historiador no dejará de señalar ese rasgo característico de una decadencia que sin embargo no hace más que comenzar pero tendrá que estudiar sin prisas la sublime figura de Catalina de Siena en la que se compendia toda la vitalidad sobrenatural de su tiempo el siglo XV más desdichado aunque el precedente puesto que vio las doctrinas anárquicas formuladas por primera vez por los más célebres doctores y muy pronto la herejía de Wyclef y de Juan Hus que alcanzaban el estandarte contra la cristiandad el siglo XV digo fue pobre en santos su cifra no llega a la mitad de la del siglo XIII el extraordinario efecto que produjo San Vicente Ferrer en varios reinos muestra sin embargo que el sentido de la santidad vivía aún en las masas pero hay que agregar que este ángel del juicio de Dios había ya terminado su carrera en 1419 viene luego el siglo XVI tiempo de terrible prueba en su primera mitad época de triunfo en la segunda el historiador no dejará demostrar con los hechos que la santidad se muestra ahí en una proporción análoga San Cayetano llena casi el solo la primera mitad pero apenas ha sonado el año 1550 cuando una maravillosa floración se declara en las ramas del árbol secular del cristianismo y mientras el protestantismo detiene por fin sus conquistas Dios se complace en mostrar que la iglesia romana nada ha perdido puesto que ha conservado los dones de la santidad debería hacerse de nuevo una historia cristiana del XV si no se apreciara en ella la renovación de las costumbres cristianas preparada por San Cayetano y continuada con tanto vigor y amplitud por San Ignacio de Loyola y por los santos de su compañía la reforma de la disciplina formulada en los sabios decretos del concilio de Trento y hecha efectiva por papas como San Pio V y obispos como San Carlos Borromeo el apostolado de los gentiles renaciente con San Francisco Javier el de las ciudades cristianas con San Felipe Neri el claustro purificándose por Teresa Juan de la Cruz Pedro de Alcántara hay que remontar hasta el siglo IV si se quiere volver a ver una constelación de santos tan radiante como la que brilló en el cielo de la iglesia cuando la pretendida reforma hubo por fin determinado sus fronteras pero entre todos esos nombres gloriosos Francia no proporcionó ni uno solo el historiador deberá explicar la razón de un rasgo tan característico aparece el siglo XVII y aunque llamado a una aureola menor de santidad que el precedente todavía ofrece bastantes bellas manifestaciones del principio sobrenatural en los hombres de Dios San Francisco de Sales tiene derecho a detener durante mucho tiempo al historiador en él está por decir así encarnada la iglesia católica con su fe inviolable su caridad sin límites su lucha incesante la santidad de Francisco desborda en escritos que vienen a reanimar y a regular la piedad en todas las naciones católicas pero principalmente en Francia Jacobo primero decía a sus obispos anglicanos mostrándoles la vida devota hacednos pues libros como ese este príncipe herético tenía en ese momento el sentido de la santidad ese sentido que me permito recomendar al historiador cristiano una historia no es completa si no es al mismo tiempo historia literaria en cierto grado aconsejo a nuestro narrador no omitir en ella los escritos de los santos sobre todo que no los confunda con las inspiraciones y los trabajos del genio piadoso las páginas escritas por los santos tienen un sabor particular que no se alcanza sin ser un santo y la experiencia dice que la lectura de santa teresa por ejemplo conmueve de muy distinta manera que las de las cartas espirituales más alabadas del siglo diecisiete francia mucho debe a san francisco de sales y es justicia el mirarlo como uno de los principales autores de ese movimiento ascendente del sentido cristiano con el que nuestra patria se vio favorecida durante medio siglo gracias a esta feliz reacción francia recomienza a contar durante este periodo entre las naciones en las cuales florece la santidad la cristiandad recibe de nosotros entonces un pedro furia un francisco reyes una juana francisca de chantal un vicente de Paul pero este último héroe del cristianismo cierra la lista de los santos franceses del siglo diecisiete se apagó en mil seiscientos sesenta y desde ese momento Francia gloriosa bajo tantos aspectos permaneció estéril de santos es cierto que es precisamente ese periodo el que es más celebrado hoy en día sin embargo que el historiador no descuide la búsqueda de las causas de este debilitamiento del sentido cristiano entre nosotros en la misma época en que se escribía con tanta elocuencia sobre temas religiosos tal vez conseguirá explicar cómo desde la regencia que comenzó en 1715 Francia fue explotada con éxito por el espíritu de incredulidad sin que nada pudiera detener su curso evidentemente el sentido sobrenatural se había empobrecido el naturalismo había ganado sordamente por cierto hubo aún dos servidores de Dios que después de haber brillado en los últimos años del siglo 18 prolongaron su trayectoria hasta bastante avanzado el siglo 18 Juan Bautista la sale y Luis de Montfort pero hay que agregar que fueron ignorados perseguidos cargados de censuras y que si Dios no hubiera velado sobre el don que nos hacía con ellos su reputación y sus obras se habrían apagado en el desprecio y el olvido además que se lean los libros escritos para reanimar la piedad cristiana en la segunda mitad del siglo 17 y que nos digan si ahí se habla menudo de las maravillas de la santidad que estallaron fuera de Francia en esa época acaso nuestros padres encontraron los autores de renombre algunas alusiones a Santa Magdalena de Pasi a Santa Rosa de Lima que habían penetrado ese mismo siglo con el perfume de sus virtudes y cuyo nombre era tan popular en cualquier otra parte es concebible que los prodigios y hasta el nombre de San José de Cupertino conocidos en todo el universo católico hayan demorado tanto en pasar los Alpes que un duque de Brunswick testigo de las maravillas divinas que aparecían en el servidor de Dios haya abjurado por ese motivo del luteranismo entre sus manos renunciando así para siempre a los derechos de su soberanía y que nunca el instrumento maravilloso de esta célebre conversión personificación de la santidad de la iglesia y que vivía algunos centenares de lenguas de París no haya sido alegado a los protestantes ya sea antes ya después de la revocación del edicto de Nantes pero todos los pasajes estaban cerrados de este lado en el siglo V desde el fondo de Oriente y de lo alto de su columna San Simeone Estilita se encomendaba las oraciones de Santa Genoveva en París en el siglo XVII un taumaturgo que superó en maravillas a la mayoría de los santos pudo vivir y morir en un país vecino sin que nadie en Francia fuera de los religiosos de su orden se preocupara lo más mínimo después de esto asombrémonos de las blasfemias y de las risas imbéciles que provocó la publicación de la vida de San José de Cupertino repito nuestro historiador si quiere profundizar como debe el estado de las costumbres cristianas debe procurarse por esos extraños preocuparse por esos extraños fenómenos el siglo XVIII le revelará a su vez por la disminución siempre más marcada del número de santos un síntoma general de debilitamiento en la sociedad cristiana nunca el termómetro que habíamos reconocido en la santidad fue más exactamente aplicable el siglo naturalista por lo demás no merecía que Dios se apresurara tanto en dar pruebas de lo sobrenatural sin embargo estallaban maravillas en el corazón de la iglesia allí donde la vida no puede extinguirse nunca Verónica Giuliani decorada con los estigmas de la pasión de Cristo resumía en su vida los prodigios de muchos santos Leonardo de Porto Mauricio Pablo de la Cruz Alfonso de Ligorio cada día merecían más por sus heroicas virtudes el honor que les estaba reservado de ser un día elevado a los altares Francia ya no tenía para mostrar al mundo a ninguno de sus hijos que pareciera destinado a tales honores hasta que haya visto nuestra historia dos mujeres de la sangre de San Luis se presentaron sucesivamente para tomar la palma de la santidad que la iglesia es de esperar les confirmará tarde o temprano una virgen y discípula de Teresa fue Luisa de Francia otra esposa y reina fue Clotilde de Sardeña estas dos princesas y un mendigo Benito José Labre son las únicas manifestaciones de santidad que Francia parece haber producido durante todo el curso del siglo XVIII y que aparecieron el país estaba en vísperas de ser entregado a los enemigos del orden sobrenatural que no habrían hecho de él sino un montón de ruinas sangrientas si la mano misericordiosa quería castigarnos e instruirnos y no aniquilarnos no hubiera por fin quebrado a los opresores de su pueblo esta enumeración muy incompleta de los recursos que ofrece al historiador cristiano el estudio de la santidad en cada siglo me ha llevado demasiado lejos me resumiré en dos palabras si el narrador posee el don de la fe que recojan sus relatos los hechos sobrenaturales cuando tienen un alcance sensible sobre los pueblos porque son la continuación y la aplicación de los tres grandes hechos milagrosos sobre los cuales rueda toda la historia de la humanidad si quiere contar y pintar las costumbres de los pueblos cristianos que resuma en cada siglo la estadística de la santidad que muestre que es por la influencia de la santidad que la fe se sostiene y que la moral se conserva en una palabra que dé a los santos un amplio lugar en la historia si quiere que bajo su pluma la historia sea tal como Dios la ve y la juzga capítulo tercero los deberes del historiador cristiano se comprende con un poco de lectura que nada difiere más del tono cristiano que el tono filosófico y la razón de ello es simple es que no hay nada más disímil que un cristiano y un filósofo no tengo necesidad de definir largamente al filósofo tal como lo entiendo aquí es aquel que estado que estando bautizado y viviendo en el seno de una sociedad cristiana hace sistemáticamente abstracción en su lenguaje de las ideas que sugiere la fe de la iglesia en la que ha sido regenerado y habla como si su pensamiento no tuviera ya nada en común con el orden sobrenatural un libro escrito con el tono de un filósofo aunque fuese de un católico es siempre un escándalo se la concibe fácilmente en cuanto se quiera reflexionar que nada es más peligroso para el hombre que favorecer en él la inclinación racionalista la fe es una virtud no es el resultado de una labor científica con frecuencia está amenazada por el enemigo del hombre que ve en ella con razón el medio por el cual nuestra inteligencia se ilumina a la luz de Dios es por eso mismo que el cristiano no tiene solamente el deber de creer sino también el de confesar lo que cree esta doble obligación fundada en la doctrina del apóstol romanos 10.10 es más estrecha todavía en las épocas de naturalismo y el historiador cristiano debe comprender que no ha hecho lo suficiente cuando ha declarado su creencia en tal o cual pasaje de su libro si el tono cristiano desaparece luego para hacer lugar al tono filosófico primeramente algunos dudarán de él y es una desgracia otros más numerosos no tomando en cuenta su profesión de fe fortificarán su naturalismo con los pasajes del libro donde el autor habla como filósofo y hay ahí lo repito un verdadero escándalo que pasaría si un libro fuera escrito enteramente por un creyente sin que jamás se reconociera en él el acento cristiano y los hay sin embargo para quien semejante proeza es un acto de imparcialidad eso es lo que piensan por lo menos como si le fuera permitido al cristiano ser imparcial cuando se trata de la fe y de sus aplicaciones que el tono del historiador creyente sea pues siempre en tono cristiano y que se reconozca constantemente en el estilo de un hijo de la iglesia la plenitud y la firmeza de las doctrinas que están en él los juicios históricos tienen una singular importancia sobre todo cuando el historiador goza de estima pueden ser formulados con cierta autoridad otras veces resultar del arreglo de los relatos y de la elección de los términos en uno u otro caso ellos son lo que el lector busca especialmente en un libro de historia cuando hablo de los juicios históricos no hablo de los hechos para estos últimos no existe sino la verdad y el historiador cristiano debe ser entre todos un narrador verídico no debe halagar a nadie ni disfrazar los errores de quien sea al mismo tiempo no debe temer el hacer justicia con los miles de calumnias que habían hecho de la historia una inmensa conspiración contra la verdad mantendrá pues derecha la balanza y en esto es en donde se mostrará fiel a la más rigurosa imparcialidad esto en cuanto a los hechos en cuanto a los juicios a las apreciaciones es evidente que el cristiano debe ser completamente diferente del filósofo lo contrario sería simplemente absurdo y la blandura en semejante materia sería gravemente reprensible el cristiano juzga los hechos los hombres las instituciones desde el punto de vista de la iglesia no es libre para juzgar de otra manera y es ello lo que hace su fuerza un historiador cristiano cuyo juicio son aceptados por los filósofos es infiel o los filósofos en cuestión ya no son filósofos es preciso pues resolverse a chocar o si no se tiene valor abstenerse de escribir historia ya estamos hartos de estos libros híbridos cuyos autores creyentes hacen coro en sus juicios con los que no creen son esas innumerables traiciones las que han creado tantos prejuicios y también tantas inconsecuencias obstáculos invencible para la formación de una catolicidad enérgica y compacta pero dirán ciertos escritores hábiles en disfrazar su fe con una verborrea a la moda siempre fervientes en ensalzar lo que ellos llaman las ideas de la sociedad moderna queráis acaso que escribamos la historia con el tono de un libro de devoción debemos hacer de nuestros libros de nuestros artículos en las revistas otros tantos sermones otros tantos tratados de teología o de derecho canónico no cada cosa tiene y debe tener el tono que le es propio pero para la historia es el gran teatro donde se produce lo sobrenatural y es preciso tener el valor de mostrarla a vuestros lectores no habláis con admiración de la ciudad de Dios del discurso sobre la historia universal ese es decís el género cristiano en la historia pero por favor que tiene de común la manera de San Agustín y de Bosuat con la vuestra ellos narran todo juzgan todo desde el punto de vista de Jesucristo y de su iglesia no hacen nada de ascetismo porque no es el lugar pero en cambio se dedican a mostrar no solamente en su conjunto sino hasta en sus detalles el principio sobrenatural como dirigiendo y explicando todo se los siente cristianos en cada línea y leyéndolos uno mismo se vuelve más cristiano ve de allí al historiador tal como es cuando se inspira en su fe vaciláis en proclamar los milagros más evidentes les buscáis explicaciones atenuantes del prodigio a riesgo de desquiciar la fe de vuestros lectores dejáis las profecías disimuláis la santidad y su acción para poner a hombres en escena grandes hombres sin ninguna duda aunque confesando la divinidad de la iglesia tratáis sobre todo de hacerla ver como sociedad humana en una palabra no negáis lo sobrenatural pero lo ponéis a cubierto por temor de asustar y para parecer un hombre de vuestro tiempo San Agustín y Bosuet todo lo contrario un filósofo Seisset nos ha dado una traducción de la ciudad de Dios en el prefacio aunque testimoniando su admiración por el obispo de Hipona lamenta que ese gran genio se detenga demasiado a menudo en pueriles interpretaciones de la Biblia en relatos de milagros que huelen en demasía a sacerdote cristiano ojalá pudieran nuestros historiadores de hoy merecer semejantes reproches será señal de que habrán escrito como se debe escribir cuando se esté iluminado con la luz de la fe en efecto San Agustín se detiene con frecuencia y largamente en los oráculos proféticos e ilumina sus relatos con una exégesis tan sabia como mística pero no es acaso el principal medio de comprender el cristianismo el pedir su comprensión a las divinas predicciones de las que éste salió San Agustín desarrolla en un lenguaje inmortal el argumento que se deduce de la milagrosa propaganda del evangelio y al mismo tiempo se detiene a narrar los prodigios operados en la tierra de África bajo sus ojos y a la vista de su pueblo por las reliquias de San Esteban algunos de nuestros católicos aquejados de naturalismo se preguntarán por qué un genio tan grande estropea un tema tan grande con anécdotas de tan corto alcance se perderán lamentando que semejantes detalles les hagan perder de vista las ideas generales son ellos hay quienes pierden de vista esas ideas generales no ven el alcance de esos episodios milagrosos y contemporáneos del gran doctor no comprenden que después que ha demostrado la divinidad del cristianismo por el hecho de su propagación operada contrariamente a todas las leyes de la historia y a todas las condiciones de la naturaleza humana le queda ahora por probar que la sociedad católica a la cual pertenece de la cual es uno de sus obispos es precisamente ese cristianismo que sólo Dios ha establecido por la fuerza irresistible de su brazo ahora bien es por el don permanente de los milagros como esta identidad se prueba y aquí porque San Agustín no cree rebajar el vasto plan de la ciudad de Dios bajando a los hechos en apariencia mínimos de los que ha sido testigos y en apoyo de los cuales puede invocar el testimonio de su pueblo examen precioso para el historiador cristiano y elocuente confirmación de las reglas que hemos expuesto en el capítulo precedente no hay temor pues ni hay que temer pues escribiendo historia el exponerse al reproche de un cierto misticismo si se entiende por esta palabra el tinte sobrenatural que resulta de un relato en donde la acción maravillosa de Dios se vislumbra a cada paso cuidémonos de sonrojarnos por ello bastantes otros se dedican a expulsar de la historia a Dios y a su Cristo como para tener a mucha honra el restablecerlo pero todavía tengo que responder a otro prejuicio al que debemos en parte unos imprudentes avances que algunos de nuestros historiadores creen poder hacer al naturalismo se persuaden de que esas complacencias son un medio de atraer a la fe a los filósofos descubriéndoles una especie de analogía de fraternidad entre el punto de vista cristiano y el punto de vista filosófico en los hechos de ahí esas frases de origen racionalista esas consignas con ayuda de las cuales uno espera hacerse escuchar hay en esto dos inconvenientes el primero que no es el menos grave es que vuestras historias y vuestros artículos de revistas al caer bajo los ojos de los católicos débiles para quienes no están escritos no les hacen otro favor que el de entibiar su fe y sumirlos más profundamente en ese vacío del que tanta necesidad tendrían de salir les sería útil encontrar libros apropiados para nutrir su creencia os leen con confianza porque os saben católicos como ellos y esta lectura los deja en un estado peor que el primero el otro inconveniente es que lejos de llevar a los filósofos a la fe acrecentáis su orgullo triunfan viendo a católicos a remolque de sus sistemas se aplauden por el progreso que han hecho hasta imponer su lenguaje y sus ideas notan solamente lo incómodo de vuestra postura porque os veis reducidos a llevar de frente dos sistemas a la vez vuestra creencia a la que apreciáis por encima de todo y las exigencias de lo que llamáis el espíritu de la sociedad moderna al que tampoco queréis ser infiel estos contrarios se unen como pueden en vuestra obra pero estad bien seguros que si escandalizáis indefectiblemente a varios de vuestros hermanos no conseguiréis atraer a los otros hoy más que nunca que se comprenda bien la sociedad necesita doctrinas fuertes y consecuentes consigo mismas en medio de la disolución general de las ideas solamente el acerto un acerto firme denso sin mezcla podrá hacerse aceptar las transacciones se vuelven cada vez más estériles y cada una de ellas se lleva un girón de la verdad como en los primeros días del cristianismo es necesario que los cristianos impresionen a todas las miradas por la unidad de sus principios y de sus juicios no tienen nada que recibir de ese caos de negaciones y de ensayos de toda clase que atestiguaban bien alto la impotencia de la sociedad presente ya no vive esta sociedad sino de unos pocos restos de la antigua civilización cristiana que las revoluciones aún no se han llevado y que la misericordia de Dios ha preservado hasta ahora del naufragio mostraos pues a ella tal como sois en el fondo católicos convencidos ellos tal vez tengan miedo de vosotros durante algún tiempo pero están seguros ella volverá a vosotros si la halagáis hablando su lenguaje la divertiréis un instante luego se olvidará porque no le habréis hecho una impresión seria se habrá reconocido en vosotros más o menos y como tiene poca confianza en sí misma tampoco la tendrá ya en vosotros hay una gracia agregada a la confesión plena y entera de la fe esta confesión nos dice el apóstol es la salvación de quienes la hacen y la experiencia demuestra que es también la salvación de quienes la escuchan seamos católicos y nada más que católicos ni filósofos ni soñadores de utopías y seremos esa levadura de la que el señor dice que hace fermentar toda la pasta lo repito así lo fue al comienzo si la sociedad tiene una posibilidad de salvación esta recibe en la actitud cada vez más resuelta de los cristianos que se sepa que no transigimos en nada que desdeñamos repetir la jerga de los filósofos es una verdad de hecho que el cristiano se impone no por la violencia sino por la ascendiente convicción de aquel que lo predica por lo demás todas las veces que se ha dado un ejemplo de esta franqueza nunca deja de excitar la simpatía cuando Montalembert publicó la introducción a la historia de Santa Isabel claro que produjo cierto asombro algunos susurros a propósito de esas páginas donde el sentimiento católico se expresaba con tanta desnudez era difícil atacar abiertamente al naturalismo histórico con más energía de lo que lo había hecho el autor acaso la introducción y el libro al que esta conduce sufrieron por ello las numerosas ediciones están ahí para atestiguar lo contrario era preciso sin embargo remontar dos siglos para encontrar un libro escrito con esa desenvoltura católica ahí estaba el germen de toda una revolución y el ejemplo aprovechó a más de uno pero la influencia de ese bello y gran ejemplo no se extendió ni tan lejos ni tan generalmente como hubiera sido de desear con demasiada frecuencia desde entonces hemos tenido historiadores católicos que contrariamente al consejo del salvador han querido coser a la tela siempre nueva de la fe cristiana los jirones siempre viejos aunque rejuvenecidos de la historia humana ¿de dónde proviene esta ilusión? ¿es preciso ver en ella una señal de ese ablandamiento de los caracteres que ellos mismos señalan con tanta insistencia hoy en día? no me atrevo a decirlo porque sería devolverles injustamente sin duda el reproche que ellos dirigen a otros pero es dable pensar que si el sentimiento de la dignidad cristiana estuviera más claro entre ellos estarían menos prontos a lisonjear los prejuicios modernos como donoso cortés se darían cuenta por fin de que desde hace largos años damos la espalda al progreso que las ruedas de nuestro carro están hundidas hasta el eje en un carril en donde pereceremos si no salimos de él con un supremo esfuerzo imaginarse hacer fe con el naturalismo es tan irrazonable como querer hacer en política orden con el desorden todo lo que se ensaya dentro de ese método resulta mal y las conquistas que con él se hacen no son tales qué clase de éxito es el de llegar a ponerse de acuerdo sobre el empleo de ciertas palabras tan sonoras como pérfidas cuando se está separado por un abismo en cuanto al sentido que esas palabras representan son las ideas las que hay que rehacer y no se de nada más eficaz para eso que la historia contada de una buena vez tal como es con sus enseñanzas sobrenaturales que hacen planear la figura de Cristo tanto sobre los mayores como sobre los menores movimientos de la humanidad la suprema desgracia del historiador cristiano sería la de tomar como regla de apreciación las ideas del día y transponerlas a su juicio sobre el pasado por el contrario necesita verlas tales como son hostiles al principio sobrenatural tiene que darse cuenta de los estragos del paganismo moderno y para no ser invadido él mismo por éste es necesario que tenga sin cesar la mirada fija sobre la inmutable verdad revelada tal como se manifiesta en la enseñanza y la práctica de la iglesia un sentimiento enemigo de la fe una sobre excitación del espíritu pagano dice el señor de Champagny fue el hálito que impulsó la tempestad de 1789 si todavía os demoráis en la admiración por las conquistas de entonces mucho temo por vuestros juicios históricos y por el tono de vuestros relatos cualquiera sea por otra parte vuestra intención de ortodoxia feliz el historiador que en medio de la lucha de los principios contradictorios liberado de toda búsqueda de popularidad discípulo hasta en las cosas íntimas de esta iglesia a la que pertenece el porvenir del tiempo y el de la eternidad habrá sabido atravesar una crisis tan terrible sin haber sacrificado la menor verdad a su paso capítulo 4 cristo héroe de la historia tanto importa prevenir a los católicos contra la tendencia naturalista de las ideas de nuestro siglo en la apreciación de los hechos históricos cuanto y con mayor razón es necesario precaverlos de que ese naturalismo no existe simplemente en el estado de teoría sino también que se encuentra generalmente insinuado y hasta aplicado en la mayoría de los escritos que han sido publicados desde hace mucho por autores incluso ortodoxos en su intención sobre las cuestiones de historia general o particular nada es más raro que los libros de historia en donde nunca falta el sentido cristiano tal historiador será en su lenguaje privado en su práctica el fiel discípulo de la iglesia el cual cuando toma una pluma ya no encuentra sino la palabrería filosófica para narrar y explicar los hechos es una desgracia ese doble lenguaje esta doble vida pero es un peligro para los lectores sobre todo para la juventud de ello resulta que ya no encontramos más de esos cristianos todos de una pieza como lo eran otrora y como sería de desear que existieran muchos en nuestros días no es mi intención pasar revista aquí a la historia universal ni señalar los mil puntos en los cuales se ha encontrado el medio de infiltrar el naturalismo me limitaré a destacar al pasar algunos rasgos que podrán servir de ejemplo en tesis general el naturalismo se reconoce en un libro cuando el autor finge velar la acción de Dios para destacar la acción humana cuando se apega a las ideas filosóficas de providencia en lugar de proclamar el orden sobrenatural cuando razona sobre la iglesia como sobre una institución humana cuando se pronuncia sobre los hechos sobre las ideas sobre los hombres de manera distinta a lo que la iglesia misma se pronuncia se quiere ser de vanguardia pasar por ser de su siglo en una palabra se está demasiado apresurado por recoger la clase de éxito reservado a quien quiera ha sabido merecer el nombre de hombre de progreso la historia del mundo antiguo es tratada dentro del género naturalista cuando el narrador en lugar de mostrar la imperfección de las virtudes paganas les consagra una admiración a la cual no tienen derecho entiendo aquí por virtudes paganas esas cualidades y esas acciones brillantes en el exterior cuyo principio no era el de realizar la ley divina sino el orgullo la dureza de corazón el estoico desprecio de la vida el culto bárbaro de una nacionalidad material se conocen las funestas excitaciones que ha producido esta apoteosis de las virtudes paganas al final del siglo 18 y con qué rabia los monstruos de entonces se inspiraban en los ejemplos de Grecia y de Roma pero existe otro escollo que el historiador cristiano debe ocuparse de evitar discípulo de la revelación que tenga cuidado de no figurarse que los gentiles se encontraban impotentes para llegar al conocimiento del verdadero Dios y a la realización en un grado suficiente de las virtudes que lo honran y que son la salvación del hombre los medios de una providencia sobrenatural para operar ese gran designio son uno de los objetivos de la historia cristiana y al lado de la iglesia judaica la teología católica nos descubre la iglesia de los gentiles menos visible menos latente pero siempre accesible por la gracia que nunca que negada totalmente a la criatura humana incluso a la más desamparada aquí no se trata de la filosofía instrumento de orgullo y de decepción sino de la palabra de Dios transmitida de una manera oral luchando contra la marea siempre creciente del politeísmo y reavivada por los socorros de esta providencia sobrenatural de la que hablamos hace poco y por mil incidentes exteriores por mil toques interiores que la infinita bondad de Dios no ha reservado solamente a los cristianos que el historiador católico nunca olvide estas palabras Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad y que se dediquen a descubrir cómo en el mundo antiguo toda Nínive sabía ablandar la cólera del verdadero Dios con la simple palabra de Jonás y cómo el centurión Cornelio había madurado para el bautismo antes de haber conocido la misión del Salvador el papel del pueblo judío la resonancia de los prodigios operados en su favor sus relaciones tan extendidas en ciertas épocas sus migraciones a Egipto primero más tarde a Siria a Persia hasta a las Indias la introducción de sus libros sagrados en lengua griega en el siglo de los Ptolomeos sus sinagogas desparramadas más allá de los límites del mundo conocido y florecientes en el seno de Roma y de Grecia desde hacía ya siglos cuando apareció el hombre Dios todos esos hechos son otros tantos elementos con cuya ayuda es fácil seguir todavía hoy la huella de lo sobrenatural en los anales del mundo antiguo hablaré de los oráculos de los profetas de la gentilidad de los que la escritura nos proporciona un tipo de balaán de las sibilas limitándome incluso a los que nos enseñan al respecto Cicerón y Virgilio Fontanelle fue en Francia uno de los precursores del naturalismo y no temió en un siglo en que todavía reinaba la fe dar un brutal desmentido a los más graves monumentos del cristianismo primitivo sosteniendo que los oráculos no habían cesado al advenimiento de Cristo dado decía que los oráculos no fueron siempre sino una superchería del pagani le fue fácil a la ciencia cristiana demostrar que la tesis de Fontanelle conducía al pirronismo histórico y vengar el buen sentido de los pueblos de la antigüedad gratuitamente calumniado por un hombre roído ya por la antipatía de lo sobrenatural el historiador cristiano del mundo antiguo encontrará a menudo en su ruta a lo sobrenatural diabólico cuyo imperio aún no había sentido la fuerza victoriosa de la cruz que no tema caracterizar la dura esclavitud de Satanás que pesó sobre nuestros padres de la gentilidad durante los siglos que transcurrieron antes del cumplimiento de la promesa jamás ningún hombre ha sido del dominio propio del espíritu de las tinieblas sin haber merecido pero en estos tiempos el poder del espíritu de la mentira era mucho más extendido de lo que lo había sido desde la victoria del hijo de Dios y negar esta explicación de los horrorosos desórdenes del mundo antiguo sería en un cristiano no solamente un acto culpable de respeto humano sino una falta de fe que nada puede justificar Jesucristo no ha omitido hablarnos del diablo por su nombre lo ha llamado el príncipe de este mundo y se diría que ciertos autores cristianos de nuestros días tienen el partido tomado de no tener en cuenta numerosos pasajes del evangelio en los que este agente perverso nos es denunciado como el autor de todos nuestros males se habla del mal del genio del mal del desorden del error de la depravación humana pero toda esta metafísica encubre mal la repugnancia que se experimenta por poner en escena al ser maligno que tan hábilmente se aprovecha del olvido que ha sabido difundir en nuestros días hasta sobre su existencia que no sea entonces permitido decir que una historia del mundo antiguo donde no se articula el nombre del eterno enemigo de Dios y del hombre donde uno se obstine en querer explicar el mal por el solo efecto de la perversidad humana y de las pasiones no es ni una historia cristiana ni una historia completa en ella se ha omitido sin motivo la principal causa de los desórdenes que había que narrar en cuanto al hecho de la sucesión de los imperios de la unificación de los pueblos que debía ser su resultado de las profecías que todo lo habían anunciado es evidente que el historiador que no sabe o no quiere decir cuál es la finalidad de todas esas vicisitudes que no señala el reino de Cristo que cada vez se acerca más en cada revolución de los pueblos es un ciego que trabaja en mantener a otros ciegos en las tinieblas en el seno de la cual se complacen habitar esa es la historia sin finalidad a la manera de los paganos que ignoraban a donde Dios llevaba al mundo los historiadores ven muy bien que todo desemboca en el imperio romano en ese imperio colosal que debe sucumbir definitivamente pero del imperio de Jesucristo al que el imperio romano debía servir de pedestal de eso no hablan es porque a sus ojos Jesucristo es el gran civilizador de la raza humana aquel a quien el mundo debe todo pero decir que reina que tiene un imperio que este mundo es de su propiedad que nadie manda en él en adelante sino en su nombre eso es algo en lo que nunca se ha pensado Jesucristo reina sobre los espíritus sobre la moral de los hombres su reino no está en este mundo verdaderamente se diría que tal es el pensamiento de muchos historiadores cristianos sin embargo cuando se los ve desarrollar la historia de los antiguos pueblos sin parecer sospechar que preparan la vía al verbo encarnado si claro dicen que la venida de cristo es el acontecimiento más grande de todos los tiempos que cristo es el autor de la más amplia y más saludable revolución que se haya efectuado en este globo pero nunca dejan adivinar ni aún menos lo dicen que la tierra durante millares de años esperó a su rey y que lo posee desde hace 19 siglos cuando nuestros padres cuya educación había sido tan sólidamente impregnada de cristianismo bajaron a la lisa para combatir a la escuela de voltar quien osaba pretender que jesucristo había hecho retroceder a la humanidad y que su religión conducía a los hombres a la barbarie fue cuando se hizo necesario sostener contra los filósofos esta tesis nueva y fácil de desmontar que la civilización moderna es en todo lo que tiene de útil para el hombre y la sociedad la hija del cristianismo y que las religiones paganas el politeísmo y la filosofía llevaban a los pueblos al embrutecimiento y a la destrucción este punto de vista indiscutible no tenía entonces ningún peligro porque los que los sostenían no ignoraban que la misión de jesucristo tuvo además como objetivo otros intereses mucho más preciosos para el hombre y la sociedad que los que se refieren a la economía política se sabía que los frutos del cristianismo que incluso en la vida presente colocan a las naciones cristianas tan por encima de las que no lo son no son sino puras consecuencias de esos otros beneficios de un orden infinitamente superior que jesucristo vino a traernos se sabía de memoria el evangelio no se lo leía para buscar en leer los versículos que una imagina poder desviar en el sentido de las ideas del día dejando a los otros de lado en discreto silencio se aceptaba todo y se sabía perfectamente que si jesucristo anuncia que el príncipe de este mundo será echado de su imperio que la sangre redentora será derramada para la reparación del pecado que el género humano será llamado a no formar ya nada más que un solo rebaño bajo el callado del buen pastor que da su vida por sus ovejas no se dice ni una palabra sobre la regeneración política de los pueblos sobre la civilización por venir sobre las futuras conquistas de la inteligencia sobre el progreso de las ciencias y de las artes todas ventajas que nos vinieron del cristianismo y que sin él no hubieran venido en todo el evangelio no hay sino una sola palabra de cristo que designa estos bienes del tiempo buscad el reino de dios y su justicia y el resto os será dado por añadidura así es como cristo habla de aquellos por temor a que los hagamos la cosa principal la propia cosa comparable los defensores del cristianismo en el siglo 18 sabían todo esto comprendían todo esto y se aplicaban en realizar todos estos beneficios exteriores del cristianismo que el mismo juliano el apóstata empezaba a captar desde el siglo IV y que Turquía en la actualidad nos envidia sin poder alcanzar jamás y no era que dejasen de prestar la primera importancia a los beneficios sobrenaturales de los que el divino misterio de la encarnación fue su fuente desde entonces el tiempo ha dado un paso la sociedad moderna de la que algunos de nosotros están tan orgullosos ha comenzado sus destinos un tanto tormentosos el cristianismo ya no figura dentro de las obras públicas la legislación no lo reconoce como vínculo social y se le asegura una protección más o menos amplia según los tiempos no es de ninguna manera porque lo reconoce como divino sino únicamente porque se supone que ese culto representa el interés religioso de la mayoría de la nación en semejante situación la fe vive aún en muchísimas almas de suerte que los frutos del cristianismo continúan produciéndose en cierta medida pero ¿cuál será el vínculo de los cristianos entre sí? ¿cómo se unirán para formar esa fuerza invisible que triunfó del paganismo? sin duda por la energía y la homogeneidad de la idea cristiana es ahí donde está la necesidad y no en otra parte pregunto ¿hay rastros de economía política de utopías de perfectibilidad humana en los escritos de los autores cristianos de los primeros siglos? sin embargo en el siglo IV los cristianos se habían convertido en la mayoría y Constantino al recibir el bautismo era sólo un cristiano más si él no se hubiera rendido su sucesor habría sido más clarividente y más sabio ¿cómo pues se operó la conquista por la fe en Jesucristo crucificado? aportó al mundo misterios para creer y virtudes sobrenaturales para practicar a los ojos de los primeros cristianos la era de Cristo no era la era de la civilización demasiados crímenes y envilecimientos los rodeaban como para que tal ilusión se les hiciera posible para ellos la era de Cristo era la era de la salvación ofrecida a cada hombre a condición de sacrificar los bienes de la vida presente a los de la futura cuyo sendero acababa de ser abierto por el Redentor no fue menester ni más ni menos para regenerar el mundo en nuestros días no será menester ni más ni menos para salvar los hombres tienen mayor necesidad de que se les repita que Jesucristo vino para redimirlos que la necesidad que hay de decirles en todos los tonos que el objeto de su misión fue el de civilizarlos pero me diréis hay pues que cesar de insistir sobre las consecuencias del Evangelio que Dios no quiera que os dé semejante consejo toda verdad es útil pero toda verdad debe ser clasificada según su importancia quien hoy en día una vez más osa dudar de los resultados que ha producido el cristianismo para el perfeccionamiento de la condición humana en la vida presente algunos impíos furiosos con los que no se discute los filósofos los políticos los economistas sensatos están con vosotros inútil pues de rivalizar con ellos en materia de elogios para el gran civilizador de los tiempos modernos lo que acucia lo que no es oportuno es pensar en los cristianos que necesitan ser sostenidos y reunidos ahora bien no lo haréis sino proclamando en voz alta que bajo el reinado de César Augusto el hijo único de Dios se dio encarnarse en el seno de una virgen y ofrecerse en sacrificio para redimir los pecados del mundo y romper el yugo de Satanás que mantenía esclavizado al hombre hablando así hablaréis como San Agustín y como Bosuet claro que eso se asemejará un poco al catecismo pero no os inquietéis por ello es precisamente el catecismo el que hace falta hoy día el catecismo sirvió de base a los dos grandes obras históricas de San Agustín y de Bosuet y no se advierte que su talento haya disminuido por ello ahora si tenéis algo que agregar sobre las aplicaciones del evangelio al bienestar del hombre y de la sociedad no os privéis de hacerlo os escucharemos y lo aprovecharemos es cierto que nada nos sorprenderá porque contábamos con él por añadidura prometido por Jesucristo mismo lo que necesitamos únicamente es que ese por añadidura no sea el único bien que os hay señalar en la venida de Cristo a la tierra somos débiles en la fe con frecuencia nuestra educación ha sido poco cristiana la sociedad que nos rodea no refleja nuestras creencias y lo que aumenta el peligro vivimos en el seno de una revolución social que mantiene en fermentación todos los orgullos se dirá tal vez que tomar tal camino es el medio de poblar con sus libros los estantes de las bibliotecas de parroquia y de los gabinetes de buena lectura quizás en efecto vuestros libros cristianamente pensados y cristianamente escritos corran la suerte de ir a reunirse con esos humildes depósitos con el discurso sobre la historia universal en lugar de abrirlos las puertas de la academia pero qué desgracia veis en ello la primera necesidad hoy en día es fortificar y proteger a los cristianos en su fe la segunda es aumentar su número si obtenéis la primera meta no habréis perdido vuestro tiempo en cuanto a la segunda es evidente que lo aumentaréis poco persuadiendo a los que no creen que los que creen piensan y hablan como ellos por otra parte tenemos escritores católicos pocos lo acepto que sin dejar de buscar nada más que la pura ortodoxia han negado a procurar a la vez a los simples creyentes y a las personas de gusto y de inteligencia acaso no sentís la necesidad de decir alguna vez sus verdades a vuestro siglo no hace ya demasiado tiempo que se lo halaga y se lo extravía al sostener lo verdadero sino con mesura coloreando con un barniz moderno y dudoso lo que existe de más antiguo y de más inmutable tenéis razón se han descubierto no sé qué terrenos neutrales en los que ciertos creyentes se reúnen con los no creyentes para celebrar unas especies de congresos de donde cada uno sale tan de avanzada como había venido pero que resulta de esos encuentros mutuos cumplidos y en espera de que salga de otra cosa la sociedad que perece porque no se le habla francamente de Jesucristo os pide cuenta de vuestros talentos de vuestra influencia que digo de vuestras convicciones cristianas tan a menudo disimuladas bajo las apariencias naturalistas es tiempo de cargar su estilo con un acento más cristiano y hablar en los libros con el tono que se acostumbra a usar en el seno de la familia no instruiríais a vuestros hijos en su religión empleando teorías naturalistas tendríais miedo de no hacer de ellos unos cristianos queréis para ellos el catecismo que comentáis con vuestros ejemplos que vuestros libros vuestros discursos vuestros escritos públicos sean pues a su vez su expresión el momento es tanto mejor elegido por cuanto vosotros mismos comprobáis la benevolencia con que se os escucha dad el paso y narrad en lo sucesivo los hechos históricos con el acento de un cristiano convencido que siente la necesidad de proclamar que el progreso está en Jesucristo y por Jesucristo seréis entonces un historiador digno ante Dios y ante los hombres se sabe por experiencia que los hombres de hoy que no son creyentes no adivinan nada por sí mismos en materia de principios en las cosas religiosas esta impotencia resulta del silencio demasiado discreto que se aguarda desde hace demasiado tiempo sobre ellos y los deja en una ignorancia total es imposible no sentirse impresionado por la abnegación y el tranquilo heroísmo de las hermanas de la caridad sin duda en general es dable darse cuenta del principio determinante de esa abnegación y de ese heroísmo se sabe que el sentimiento religioso es su fuente pero entre las personas que reclaman sus socorros las que no tienen la felicidad de estar iluminadas por la luz sobrenatural ¿qué idea se forma del sentimiento religioso que anima a esas hermanas? porque en fin el sentimiento religioso se encuentra en todas partes donde existe una religión ¿de dónde proviene entonces que semejante abnegación no exista en las religiones del mundo antiguo? ¿de dónde proviene que no se lo encuentre entre los pueblos cristianos sino entre los de la comunión romana? ahí está pues el producto de un dogma particular que no se encuentra en otra parte si hubiera debido sondear hasta allí en este siglo en el que uno quiere enterarse de todo en el que se confecciona la estadística de todo no se hace eso uno se limita a admirar mientras se aceptan los servicios en el fondo la cosa es muy sencilla basta con decir a los interesados tenéis hermanas de caridad a vuestras órdenes porque existe un sacerdocio fundado por Jesucristo y porque los miembros de ese sacerdocio ejercen el poder de purificar las almas y de ponerlas luego en relación con Dios mismo en un misterio de lo que se llama la comunión y de los que ellos son los dispensadores si ese sacerdocio dejara de actuar si fuera echado de nuestras sociedades veríais apagarse al mismo tiempo a la raza de esas siervas de los pobres y de los enfermos lo que llamáis el sentimiento religioso no podría producirlas en lo sucesivo ni aún menos multiplicarlas es así como una cuestión de dogma revelado es traída naturalmente para resolver el problema particular del que hablamos lo mismo sucede que no se dude para todas las otras cuestiones que se podrían suscitar sobre las diversas formas del progreso que el cristianismo ha hecho saborear a las naciones cristianas nuestros padres que eran cristianos por tradición no lo ignoraban cuando discutían la cuestión económica del cristianismo con los filósofos de entonces pero nosotros nosotros ya no lo sabemos y es por eso que es necesario que nos lo digan a riesgo de alarmar a algunos ahora bien es tarea de la historia en particular el formular sus relatos de manera de saber expresar todo lo que importa que se conozca que es un relato histórico en el que se narran los efectos sin confesar francamente las causas lo hemos dicho y lo repetimos el destino del género humano es un destino sobrenatural de ello resulta que una historia que no se inspire en las fuentes sobrenaturales no podría ser una historia verídica por más cristianas que fuesen por otra parte las convicciones de aquel que creyó oportuno escribirlas fin de este tan magnífico texto de don prosper geranger el sentido cristiano de la historia cuánta falta nos hacía hoy día gracias mi queridísimo dios y señor nuestro por tan grande legado no 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 Gracias.